Para ayudarnos a entender la clara enseñanza bíblica sobre este tema, supongamos que un hijo de Dios pueda caer y perderse después de un haber sido realmente salvo. Supongamos que muchos de los que han sido convertidos han perdido su salvación y se han ido al infierno. Supongamos que Dios no mantiene salvo a la gente a no ser que trabajen duramente. Que cualquier cristiano renacido cometa pecado y muera antes de arrepentirse y ser salvo otra vez, se va al infierno. Supongamos que semejante doctrina es verdadera, veamos entonces con un corazón en oración sus implicaciones doctrinales, veamos a donde conduce inevitablemente tal enseñanza, a que a ocho ridículos disparates que resultarían si una persona salva llegara a perder e irse al infierno. Les suplicamos verlos cuidadosamente, verifique o sea mismo las escrituras y vea cuán inescritural es la doctrina que las almas pueden perderse después de haber sido salvas. Pero cristianos renacidos, los hijos de Dios, pueden perder la salvación e ir al infierno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!